Muy buenas amigos de youtube, hoy es un nuevo video de Octopath Traveler, continuamos la aventura, estamos aquí en Adokinia, después de completar la misión de Olberic, el guerrero, y bueno pues ahora nuestro siguiente objetivo es ir hacia el norte, hacia aguas calmas, aquí para conseguir el personaje de Teresa, y ya no solo nos quedaría pues conseguir acción, Cirrus y Ophilia, los últimos dos personajes del juego, y luego ya iríamos a completar el resto de misiones secundarias de cada uno de los personajes, así que vamos allá, vamos a salir de la aldea de Olberic, donde ha estado durante un tiempo, tenemos que continuar el camino hacia el este, un poco más, aquí hay una señal, Adokinia al norte, donde venimos, Nocturnia, que era donde habíamos venido con Print Rose, y barranconorte de Adokinia, en dirección a aguas calmas, ese es nuestro camino, hacia el norte, hacia el norte, veis que hay algún cofre que está abierto ya, que está subiendo algo de nivel los personajes, porque tras el combate con Olberic, pues, no te quedaron un poquito justitos algunos, si también engajaron un poquito el equipo de ellos, vamos a eliminar estos ratones, al máximo rápido posible, usaremos la lanza, que es el daño, aquí, arco, y ahora si no tienes suerte ahí, no sé qué suena hacer, pero bueno, me quita vida, ruptura, y también la espada, porque la espada está mejorada, porque a Olberic también he conseguido mejorar la cara, y por eso uso el arma más potente ahora mismo, y bueno, listo, ahí veis que Hanika tiene un nivel 15, tiene un nivel 14, al final 14 también, y Olberic a 10, normalmente ahora cuando lleguemos al capítulo de Tresa, pues cambiaremos a Olberic por Tresa, bueno, depende de esas estadísticas que tenga Tresa, quizás hacemos un cambio también por Alfin, pero es que Alfin, ahora ya se ha convertido en un personaje que pues, que lo tenga más o menos como, como alfijo, ¿sabes? 8 al 17 me marca el reloj del juego, hagámosle caso de momento, ahí cofre, emocionante, es un combate, ahí está el armadillo y dos ratones, bueno, pues empezamos, con el armadillo, Hany poderosa, espada de feria, y creo que con un golpe más de alguno de los dos compañeros que nos queda, y eliminado, bien, turno de Olberic para desafiar uno de los ratones, blah, igual I will not be the one next here goes nothing no Resuelto. Hay una cueva ahí, es el vigorizante, vamos a ver el mapa, las saltas y hay una cueva. Esta cueva no es nuestro camino, o si, hacemos una entrada por si acaso, pero no estoy muy seguro. ¿Los animas? No, 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 no. Parece que hay un boticario, creo que hay unas buenas hostias. vamos a probar la curva esta a ver que es se resalta santuario puro pues si es aquí vamos a grabar aquí en otras locos acaso estoy seguro que sea aquí el camino esqueletos y almas no tenía un punto de ruptura ahí pero seguro de las bestias habilidades del cazador furia de flecha demasiado enemigo no no nos ha hecho algo demasiado aquí no es aquí os puedo decir yo que no es mil lanzas no 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 hace nada daño a esto no 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 se nos queda Haines y no se por que a Haines le pasa el turno Bueno, pues ahora el esqueleto hace el ataque suyo y ya está. Si, cuando se ponen así pues poco puedes hacer, ¿no? Bueno, hemos conseguido escapar de esa escoba. Realmente es ese que no era donde nos tocaba. Nos ha visto y, bueno, tienen que dar unas opciones a lo que metes en un sitio y poder salir para atrás. He visto como han quedado los personajes. Aquí estamos con, al fin, repasando la vida de todos. Y, bueno, Wolverine tiene que aumentar nuestra 196 de vida. De momento. Y vamos a buscar el camino correcto de la ciudad de Tresa. Ah, hay un puente ahí delante, supongo que será por ahí. Y no meternos en otro sitio que no nos topa. Pero, vaya gracia, el paseo que nos hemos matado por ahí. Y el problema es que nos hemos... El problema es que nos hemos encontrado. Nos ha dado falta que los ratones me ataquen a Olverick y que Olverick pueda subir de nivel rápido. El armadillo es eliminado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí vamos! ¡Listo! ¡Listo! ¿Sense de agua? A ver si... Costa oriental de aguas calmas. No, esto tiene otra pinta. Cofre aquí, a la izquierda. Vamos a por ahí. Música más tranquila, ¿no? Piedra de alma de viento. ¡Uy! Resiste la costa esta. ¡Esto es lo mismo! Música más tranquila. Pájaros estos. Tienen muchos de ellos. Arco no. Espada así. Música más tranquila. No hay uso de múderos tan foco aquí, digamos. Vamos a probar con el hacha. Hacha, no. ¡No! ¡Vamos aquí! ¡Vamos, si lo pudieras! ¡Vamos! ¡Está muy fuerte, Hany! ¡Vamos a estar en la caja! ¡No! 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 A pesar de no ser débil es para ello, le podemos usarle el punto de ruptura. Bueno pues, bastante vida de los que estaba. Hay una escala de para abajo. Voy a probar algún cofre o algún cofre. Voy a probar un poco más tarde de turno al atacar. No sé por qué. Y a veces se le cura algún personaje, algún enemigo por delante. Muy bien, en serio. Quiero decir que el equipo de Therion y de Hiren está aumentado bastante. El equipo de armadura. Los demás llevan la armadura más gráfica. Pero ellos llevan como la armadura más... Más tope de la dama de lo que llevan a la... No la vi en el momento. ¡No! ¡Ah! ¡Hah! ¡Nos ha! ¡Hah! ¡Ah! ¡Hah! ¡Try again! Ahí sí, le vamos a bajar. El cofre de dorado. Frutos mágicos. El agua... Está chula, eh. ¡Hostia! ¿Qué es esto, tío? ¡Uff! ¡Ojeta! ¡Uff! Este enemigo está tortuga de roca. ¡Sí! ¡Vamos! La espada no le mola. Está la ruptura y lo demás no sé qué bicho es, tirando atrás. Un poquito a vida, le quito, eh. Por eso. El ladrón. El ladrón. Hace el fuego este. Ahí. 81. Se vive sobre bestias, invocar bestias, vamos a invocar al Inde. Y eso es. Es de guerrero. Mil lanzas. Vamos a hacer todo el potencial que tengamos. Vamos a hacer todo el potencial que tengamos. ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Ni! Para invocar bestias. ¡Lindy otra vez! Vale, los de atrás eliminados, nos queda solo el enemigo este en habilidad de lutecario. Hostia, no tengo puntos de... de habilidad. Osea, estaba antes saliendo de la cueva. Pues invocamos a este otra vez. Aguanta, eh, la tortuga esta. Aguanta, cien con cincuenta de vida. Objeto, evaporativo, acerio, si o si. Osea, bestia, invocar bestia, linde, es la última personalidad. Aguanta, eh. Aguanta, hacemos ruptura. Vale, es la nuestra, la última. Si me ponen estos enemigos, pero aquí por la zona... ojo. Escudo concha. Si me ponen estos enemigos por la zona, va a estar difícil la misión de 3A. Vale, bien. Esto puede haber venido por el gofre este. �. Cientero. ¡Ojo! 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 ¡Cantara! ¡Ojo! No entiendo, esto parece un enemigo final, al fin también se va, me queda aire, madre mía. Y no he comprado, no he comprado un guadmisivo de las ni nada, mucho de vida no he liado. Recupero a Hanis, porque ella, que es que no va a perder, linde pues... Lo va haciendo daño. Este enemigo en algún momento, tiene que caer. No sé cuánta vida puede tener este bicho. Este ladrón. Puntos de habilidad. Se va a reducir la ofensa de un enemigo durante los turnos. Vamos a cerrar, mira que va al tiro esta. Lo atacamos. Lo atacamos directamente. Una bestia, linde. Vaya, vaya, vaya capítulo. Vamos a ver si nos está saliendo de bien. Pues ahora nos queda Hanis. Guau. Al fin así. Seguimos aquí, equipo, curación, equipos, inventario, puzaleado, seguro a punto de curación, es que ahora mismo solo tengo a Hanis, me doy mucha prisa, aguas calmas, doradia, y un punto grabador, slot 7, grabamos, y corriendo, un último combate, no puede ser. ¡Vamos! 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 Estamos en Aguascalmas. ¡Uf! ¡Qué mal lo hemos pasado! Para llegar aquí. Bueno, pues estamos en Aguascalmas, hogar de Tresa, y vamos a ver por dónde está. Pues antes, voy a intentar comprar alguna porción o de dudas. Comprar, una curativa, vamos a comprar unas poquitas, ¿eh? 11, 30 no, pero... 15, está bien. Y si... hebre localizante, llave calidad, llave de curación, aceite una de la vida, esta también. Pues una, si se puede comprar una, una, hay que ir a buscar dinero, ahí está Teresa, y la posada será esta, ¿no? ¿Esa es la posada? No, pues esta no es la posada, sí, hay que entrar en la posada, la verdad, aquí, esa es la luna, quedarse, 108, y tanto, bueno, ya estamos los cuatro a tope, y bueno, lo vamos a dejar aquí, en esta parte, es un capítulo muy, 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 muy. Esa cueva que no nos dejaron escapar los escaletos y las armas esas, y luego este enemigo que ha costado un montón, pero bueno, en el próximo capítulo conoceremos la historia de Teresa, y espero que estéis aquí para escucharla. Hasta pronto. Hasta pronto.